Con el propósito de reencontrarse con su can fallecido, una familia argentina recurría a un proceso de clonación que concluyó con el nacimiento de un cachorro genéticamente idéntico y que conserva el nombre de su predecesor. Anthony, que murió a sus 17 años a causa de la vejez, se convirtió en una parte fundamental de la vida de una familia porteña que pagó entre 60.000 y 100.000 dólares para desafiar a la muerte y lograr una réplica casi exacta de su perro. Según explicó el portavoz del laboratorio que clonó a Anthony, a pesar de que el perro que nace es genéticamente igual y hereda también habilidades, que se parezca o no desde el punto de vista conductual dependerá del entorno. Aunque el nacimiento de Anthony II fue el pasado 13 de julio, es ahora cuando se ha dado a conocer el éxito del tratamiento clonador. El portavoz agregó que aunque el clon de la hija de la oveja Dolly, el primer animal de la historia reproducido genéticamente, mostró signos de vejez prematuros con el paso de los años la técnica se ha mejorado y eso ya no ocurre.